Mi nombre es David Zahade, tengo 29 años y escribo desde los 18. Lo que me apasiona es el terror, así que es mi género predilecto. Pero podría decirse que no siempre son lecturas o películas de terror lo que me influencia. Stephen King dice en su autobiografía que los escritores tenemos como una especie de satélite que va a veces captando ideas. Y yo estoy de acuerdo con esto porque mi inspiración nace de esta manera. Son como ideas que yo voy hilvanando o que voy tratando de descifrar que son cuando me pasan por la cabeza en forma de imágenes o de palabras. Y así nace lo que hago. Pero si tengo que decir el génesis de todo es algo que no tiene que ver con el terror y es una colección de denominada literatura juvenil, digamos, que se llama Elige tu propia aventura. O sea, que eran básicamente libros donde uno podía elegir el final o el destino cambiando de página, digamos, seleccionando diferentes finales. Y esa fue la lectura que a mí en mi juventud me influenció y germinó mi inspiración, digamos. Yo empecé probando ideas que tenía en mi cabeza y se la pasaba a mis compañeros de secundaria y un día me dijeron, ¿por qué no haces un libro? Y yo dije, bueno. Y ahí empecé a hilvanar el concepto de un libro que se iba sucediendo dentro de la cabeza de una persona. Y no iba a ser hasta muchos años después que eso iba a poder concretarse, específicamente el año 2021 con mi libro Las Once Puertas, pero fue todo un proceso muy aordo, muy largo para que ese libro, tal como yo lo conseguí, pueda ver la luz. Las herramientas para mi estilo, yo diría que se parte de lo más básico, ¿no? Stephen King, Lovecraft, Edgar Allan Poe, pero digamos que yo me puedo inspirar de cualquier cosa, ¿no? Para escribir terror o de cualquier escritor, por ejemplo, un escritor que está totalmente en el polo opuesto del terror, pero que me nutrió mucho en mi estilo es Raymond Carver, que lo que hace es realismo sucio, digamos, a un estilo bastante así irónico, con cosas satíricas de la vida real. Así que desde mi punto de vista no es que solamente uno debe leer terror para escribir terror. De nuevo voy a la biografía de King donde dice para ser un escritor hay que leer mucho y escribir mucho, solamente eso. Y aparte de mi oficio de escritor, soy operador en psicología social y aparte trabajo como coordinador en una casa de internación por adicciones. En mi vida cotidiana yo no sé de qué manera puedo hacerlo porque estoy descifrando de eso, pero pude encontrarle la vuelta para que mi oficio que es ser psicólogo social también pueda nutrirse de eso en la escritura. Porque muchas veces mi trabajo coordinando un grupo consiste en hacer dinámicas o cuando estoy hablando individualmente con algún pibe, invitarlo a pensar de otra forma. Entonces ahí puedo sacar a relucir esa creatividad, esa narrativa. Digamos, porque no es solamente dar un consejo bueno, hace esto, sino chico, ¿por qué no te imaginás tal cosa? Imaginate tal camino para tal decisión. Sin darme cuenta, a poquito digamos fui amalgamando esas dos profesiones mías. La escritura es mi cable a tierra. Es lo que más me una a este mundo. Para mí es imposible dejar de escribir. Yo tengo la teoría de que los escritores, o la mayoría, estamos escribiendo todo el tiempo. Tenemos como la parte quizás oculta de la mente, una maquinita que va escribiendo y después en algún momento te largo una idea. Porque me ha pasado que estando en un colectivo desde la nada me empezaban a venir frases, párrafos, ideas. Y yo decía, wow, ¿esto de dónde sale? O que voy imaginando historias o ideas a medida que camino por la calle. Con mi libro que lo publiqué el año pasado, que se llama Las once puertas, fue un camino bastante largo. Arrancó en 2011 con ideas que iban sueltas por ahí. Siguió en 2012 con una idea de novela que después se transformó en uno de los cuentos. Y llegado el año 2013 ya estaban, digamos, los cuentos ordenados. Pero yo en aquel entonces todavía, dependía de mi familia, no tenía un trabajo fijo. Así que no podía concretar la edición. Y mientras transcurría ese lapso, también pensó un concepto diferente. Al libro antes no se llamaba Once puertas, se llamaba de otra forma. Eran cuentos sueltos antes. Y en 2017 saqué el concepto, bueno, van a ser once cuentos, entonces van a ser once puertas. Que son once entradas en la cabeza de una persona. Y bueno, pude conseguir mi trabajo, pude tener mi sueldo. Y el libro estaba por publicarse a inicios de 2020. Pero pasó lo que todos sabemos, que fue la pandemia. Y bueno, eso lamentablemente sufrió otro atraso. Pero igual estoy muy conforme con lo que logré con esta obra. Este es mi libro, Las once puertas. Y el arte de tapa lo hizo un querido amigo, Francisco Botelo. Los cuentos tienen un orden específico porque están interconectados entre sí. Y a lo que yo voy a leer ahora son fragmentos sueltos. Esto se titula Sueños del mañana. Sueños de pirámides y desiertos color púrpura. El sueño que la mente oculta detrás del tercer ojo intenta despertar. Fui luz y oscuridad todo el uno. Voy a embocar mi nombre y solo viré el viento como respuesta. No necesito más. El calor familiar de la arena en mis pies hundidos me dice, yo te recuerdo. En algún tiempo fuiste alguien vagando por el desierto. Mucho antes fuiste el mismo desierto. La voz que habla es mía o la que fue mía. Vuelvo a invocar mi nombre para alejarme del terror. Y solo hay viento. No quiero más. Mi horror onírico se absolutiza. Algo me persigue. ¿Es algo que hace mucho te olvidaste en el desierto o te estás autopersiguiendo? Vas a dejar de correr. Dejo de correr. Me volteo para enfrentar al peor enemigo en el universo. Uno mismo. No hay nada. Hay todo. Son los ojos invisibles de tu vida anterior. Alegoría onírica y sueños color negro. El ojo cerrado que no duerme contra el ojo abierto que no ve. Voy a invocar tu nombre y solo oiré el viento como respuesta. No necesito más. Los sueños de pirámides se desvanecen. Los dioses que no existen despiertan en el panteón de tu alma. Voy a invocar mi nombre y regresar al sueño despierto a mi existencia profundamente dormida. Ahora soy el viento. No necesito más. Eso era una de las amalgamas entre podesía y narrativa que están en mi libro. Este sí tiene un poquito más de combinación de poesía y narrativa un poquito más clara. Se llama Supernauta. Soy un navegante del pensamiento. Vástago del tiempo. Mientras el mundo sigue acelerándose a la par de la desidia y la enfermedad mental. Yo aún sigo en estado embrionario. Pero sé que grande será mi desdicha cuando nazca en un mundo que ya he visto. Me la pasé aún es navegando más allá del tiempo y el espacio. Tan solo esperando mi momento. Lo nuevo pronto está por venir. Cuando llegue a mi llamado sabré que es el momento. Pero tengo una duda. ¿Cómo es posible que un ser más allá de la comprensión humana sienta desdicha? Yo creo que es por la misma razón que sentí la curiosidad que es la culpable de todo. Porque ahora me doy cuenta. Yo comparto algunas falencias de esas que heredaron también los seres humanos. Hablo de esa negligencia de indagar en las sombras. Sentirme atraído por ese extraño mundo. Esa que ustedes llaman mente humana. Parecía algo tan maravilloso aquello que decidí extender mi travesía espacial e indagar un poco en ese lugar. De esta manera me convertí en un navegante en las turbias aguas del inconsciente. A medida que horadaba con mayor profundidad, solo lograba perturbarme más. No importaba a dónde fuera. Todo se ponía peor. Quizás el tiempo me hubiera alcanzado para penetrar cada mente sobre la tierra. Pero tuve demasiado. Estoy seguro que los generadores sentados sobre el tiempo van a castigarme por incumplir mi tarea. Pero como dije, ya tuve demasiado. Y el día que mi nueva conciencia alumbre también será el día que este capitán hunda su propio barco. Porque temo tan solo nacer para sufrir una cruel ironía. La de ser aquel que viene predestinado a despertar la nueva conciencia en otros. Pero antes de lograrlo, termina perdiendo la propia. Teoría Lovecraftiana a la inversa. Donde no es el hombre el que termina perturbado por horrores espaciales, sino al revés. Un infante que nace con el cordón que le da la vida, atado al cuello. Voy a cometer el mayor pecado universal de todos los tiempos. El suicidio del psiconauta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.